¿En algún momento ha pasado por tu mente hacerte un costado de este proyecto? No, no se me pasó por la cabeza. Tampoco soy un ignorante, tampoco soy un desalmado ni un mercenario. No se me pasó por la cabeza renunciar porque no quiero dejar a este grupo a la deriva. Seguramente lo más fácil es decir chau, gracias por todo y poner a mucha gente contenta y que venga otro entrenador. No voy a renunciar porque recién estuvimos hablando para que quede claro de mi parte y si en esta semana de jornada doble podemos dar vuelta esto.